¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Este saludo que ya es institucional de esta pandemia y de esta estación. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros, tenemos hoy, hoy es lunes, lunes de famoso, y tenemos a un invitado de honor, señores y señores, el señor Alex Tomás. ¿Y cómo estás, Alex? Bien, muchísimas gracias, pues con el gusto de saludarles a ustedes y a toda la gente que está viendo esta transmisión, entonces a gente que se arriesga, que ha sido sobreviviente a todo esto que estamos pasando, y que se dan todavía el lujo de algunas naves de la central de abasto estar trabajando, a pesar de todo este, de todo este, de la contingencia y de cómo el gobierno pues está cerrando muchas cosas para impedir pues que nosotros salgamos a la calle, esto es algo que yo tengo algunas informes, pero no voy a hablar de eso porque luego voy a tener unas campañas afuera y no me quiero meter en líos, pero somos sobrevivientes y estamos muy contentos de estar bien, de seguir adelante, de poder convivir con la gente a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y de poder estar ahorita comunicándonos pues con toda esa gente que nos provee de esa cultura que es primordial, que es la agricultura, ¿no? Esa es la primera cultura del hombre, es la agricultura, a partir de ahí nacen todas las culturas, entonces muchas veces los artistas decimos, no, pues es que hay que ponerle caso a la cultura, hay que hacerle caso a los artistas, no, 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 lo primero que hay que hacerle es a los campesinos, a los agricultores, a la gente que está en los mercados, a la gente que está proveyendo a todos los seres humanos de alimentación, porque sin alimentos no podemos vivir, así es que nuestra cultura es la primera, es la agricultura. Es correcto, me quedo Alex, muchas gracias que estás con nosotros, Leo, ya lo conoces, Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, dependiendo la hora que nos estén viendo. Alex, gracias por estar aquí con nosotros, un honor. Gracias, Leonardo. Oye, ¿qué tal el invitadaso de hoy? La verdad es que es un actor, el primerísimo actor Alejandro Tomasi, y permítame por favor a toda la gente que nos está siguiendo, todos los amigos, todos los amigos de los adivientes, pues la carrera de Alejandro, la verdad es que es impresionante. Oye, Alex, yo no sabía que tú estudiaste carrera de música, esto fue allá en la Escuela de Bellas Artes, y luego, bueno, ya te metes a estudiar literatura, estudias, por supuesto, actuación, eres un extraordinario actor, y has hecho más más de 50 novelas, has hecho más de 50 obras de teatro, has hecho más de 60 películas, cantas, sé que eres cantante, y ahora, aparte, empecé a ver tu canal de YouTube, y aparte, cocinas, mi hermano. Sí, bueno, pues todos debemos aprender a cocinar, mi nana, cuando crecí, me decía, tienes que aprender a cocinar, a planchar, a coser un botón, a coser tu ropa, y le decían, pero ¿por qué tengo que aprender todas esas cosas? Dice, ¿qué tal que entramos en guerra? ¿Qué tal que entramos en guerra? ¿Y quién te va a planchar? ¿Quién te va a cocinar? O sea, tú tienes que aprender todo eso, porque su hijo era soldado, era cabo en el Ejército Nacional, y ella, pues, hablaba de su hijo como, mi hijo el soldado, él cocina, él plancha, él hace todo, y entonces yo te tengo que enseñar a hacer todo. Entonces, yo aprendí desde muy chico a cocinar, de hecho, cuando mi padre falleció, cuando yo tenía 12 años, pues tuvimos que empezar a trabajar la familia, y lo que hacíamos eran tamales, que nosotros venimos de Yucatán, ¿verdad? Y, pues, le dijeron a mi mamá, pues, hoy tienes que hacer algo, Gladys, porque tienes siete hijos varones, te quedaste viuda, tienen que hacer algo, entonces, pues, ponte a hacer comida y véndela. Entonces, nosotros, yo me iba al mercado de la Merced a comprar el costal de cebolla, el costal de carne, en fin, todo, desde era yo muy chiquito, yo tenía 12 años, mi hermano manejaba, ella falleció también, pero yo con un diablero, ¿verdad? Me iba yo en la Merced a comprar todas las cosas, regresábamos a la casa, mi mamá preparaba todo, y nosotros, yo me ponía con ella, así con mandil de señora y todo, a hacer tamales yucatecos, luego me iba yo a la escuela, me iba yo a la preparatoria, la escuela de música la tuve que dejar a los 12 años, ya mi mamá dijo, mi mamá era concertista, por eso fue que estudié música, y en la familia siempre había el concepto de que no importaba lo que tú estudiaras, pero tenías que estudiar aparte una rama del arte, y como mi madre era concertista, pues yo, teníamos el piano ahí en la casa, el cual, mi hermano, el malvado, fue el que lo vendió, dijo, pues si nada más lo toca a Alejandro, hay que venderlo, y lo vendieron, y ahora ya recupiré mi piano, ¿no? Pero desde chico sé cocinar, y alguna vez se me ocurrió subir una receta de cocina a mi YouTube, porque pues lo que he subido son pues escenas de mis novelas, algunas cosas de mis películas, no era muy del YouTube, yo tenía gente que me manejaba las redes sociales, y luego me hackearon todo, finalmente esas personas después de 7 años de manejarme mi página web, mis redes de YouTube, mis redes sociales de Facebook, de Twitter, no existía el Instagram, pero todo me lo echaron para abajo. Entonces apenas empecé hace muy poco a reinstalarme otra vez en las redes sociales, porque es lo de hoy, y estoy casi empezando. Entonces se me ocurrió empezar a subir recetas, pero ya con un concepto que es Tomasi si cocina, porque mucha gente no sabe cocinar. De verdad que hay señoras, jóvenes, señores que no saben, tú no sabes cocinar mal. Entonces, pues se me hizo, di clases, cuando empezó la contingencia, hice muchas cosas, entre ellas hice muchos en vivos, me puse a cantar, leía yo poemas para el Seguro Social, en fin, empecé, pensamos que esto no iba a ser más que una cuarentena, y ya llevamos tres meses a cerrar. Entonces, luego hice algunos en vivos, en Facebook y en Instagram, con meditaciones, para que la gente esté tranquila, para que la gente se relaje, para que con nuestra energía, con nuestra respiración, aparte de estar serenos, calmados, que nuestra mente esté tranquila, nuestro corazón esté tranquilo, con esto ayudemos, con esa energía, porque es posible, porque somos energía, el planeta es energía, el universo es energía, podemos ayudar a que el planeta se sane de estas mentalidades que están haciendo todo este movimiento, y pues obviamente del desgaste que ha tenido nuestro planeta, por nuestra negligencia, por el maltrato que le hemos dado a nuestro planeta, por la contaminación, por el mal uso de los productos, porque pensamos que éramos eternos, y que nosotros somos los dueños de un planeta, que es un granito de arena en todo el universo, y nosotros no somos casi nada, pero poner de nuestra parte, con nuestra energía, con nuestra meditación, yo soy muy espiritual, creo muchísimo en Dios, entonces trataba yo de dar meditaciones, luego lo dejé de hacer, y me lo siguen pidiendo, pero yo también empecé con muchas entrevistas, con muchos, primero los medios de comunicación que se quedaron sin trabajar, sin hacer nada, o sea, de repente los comunicadores no tenían que hacer, entonces a través de los medios como Skype, o como Zoom, o como cualquier medio, me empezaron a buscar para ver cómo estaba yo pasando la pandemia, cómo estaba yo pasando la cuarentena, qué hacía yo en mi casa, y todo se ha ido transformando, a empezar a dar informaciones un poquito más coherentes, y un poquito más centradas a lo que está sucediendo, pero yo no soy ningún doctor, ningún Dios, nada, pero di alguna entrevista en donde les dije, bueno, pues si ustedes creen que se van a contagiar con el coronavirus, porque la gente tiene miedo, no tengan miedo, porque el miedo baja las defensas, ahora, ¿cómo subimos nuestro sistema inmunológico? Bueno, pues hay varios productos naturales con los que se puede subir el sistema inmunológico, que es el ajo, el jengibre, el limón, para neutralizar nuestro cuerpo, la miel que nos energetiza, y la gente a veces no sabe que todas las medicinas están hechas con productos naturales, entonces se ponen temerosas, temerosas, y yo empecé a dar consejos, y la nota era, Alejandro Tomás, si tiene la cura para el coronavirus, empezaron todos los medios a preguntar, les digo, no, yo solamente les estoy dando consejos, para subir su sistema inmunológico, está bien, tómalo, que no les dé miedo, oye, si quieres tomar consejo, y si no, no lo tomes, ¿no? Exacto, exacto, yo tengo 62 años, y estoy estupendo, además, yo estoy promocionando un producto, que es muy interesante, canadiense, que sube el sistema inmunológico, replica las células como buenas, y hemos, junto con los medicamentos, ayudado a sanar cáncer, y muchas enfermedades crónico-degenerativas, es un producto que no es barato, que no es caro, sino costoso, si lo es, y ahora lo han encarecido más, y yo estoy un poquito en contra de eso, pero vaya, yo estoy dentro de esa compañía, yo lo empecé a consumir, porque mi hermano tenía cáncer, en todo el organismo, ya estaba desahuciado, yo tenía hepatitis C en cuarto grado, y cuando vi que mi hermano, se estaba mejorando un poquito, mi cuñada me dijo, tómatelo Alejandro, entonces yo empecé a tomar el medicamento, para la hepatitis C que no existía, costaba 100 mil dólares, hace tres años, mi madre murió de eso, y yo lo conseguí en la India, por 40 mil pesos, wow, wow, yo por medio de la COFEPRIS, hice toda la, ¿cómo se llama?, la importación para consumo personal, pero ya después ese producto, que son tres medicamentos para la hepatitis C, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero solamente en el Distrito Federal, hay más de 8 millones, bueno en México, en México en general, hay más de 8 millones de personas, 8 millones de personas, que tienen hepatitis C, y no lo saben, porque no hay, no hay síntomas, no hay síntomas, entonces bueno, el medicamento ya lo están dando, o lo estaban dando, en algunos centros de salud, como el IMSS, o el IISTE, o Salubridad, lo estaban dando como protocolo, lo estaban regalando, pues estaban haciendo el protocolo, y la gente que se inscribía, y que no tenía los medios, este, se lo estaban dando, pero cuando yo, cuando yo me estaba muriendo, ya casi la doctora me dijo, te lo tienes que comprar Alejandro, era la subdirectora de cancerología, ahora ya no es subdirectora de cancerología, pero sigue siendo mi médico, ella es muy, una doctora muy fregona, por decirlo de alguna manera, es muy buena doctora, sin embargo ella tuvo cáncer de senos, tuvo lupus, y yo le decía, tomes este producto, y me decían, ah ya no creen en esas cosas, que no sé qué, este, y cuando vio mis resultados, a las, a las cuatro semanas, y a las ocho semanas, porque el tratamiento dura 24 horas, de 24 semanas, el tratamiento para la hepatitis, y hasta la veinteava semana, se ven resultados, que empiezan a bajar los niveles, de, de, de réplicas del virus de hepatitis C, a las ocho semanas, yo no tenía nada, wow, ahora estamos hablando de dos meses, ¿verdad? El tratamiento es para 24 semanas, y yo a los dos meses, ya no tenía nada, y a las dos, y a las doce semanas, o sea, a la mitad del tratamiento, yo estaba menos del valor, de lo de, o sea, yo tenía un hígado de un chavo de 20 años, después de, y mi hermano vive, mi hermano, este, cuando pasaba por el túnel, cero cáncer, cero cáncer, entonces, bueno, yo comenté esto que les estoy diciendo, porque es real, es real, entonces dicen, Alejandro Tomás, sí, es mago, es este, tiene la cura del coronavirus, no, no, es un producto natural, que tiene cisteína, y que ayuda a recuperar las células, como buenas, porque a los 28 años más o menos, nuestras células empiezan a calcificarse, y ya no se replican, sino que se replican, ya no se replican, entonces ya no hay tantas células buenas, o sea, los glóbulos blancos, los eritrocitos, y entonces, las células ya no se replican, entonces el sistema inmune queda más, avanza más, y entonces nos enfermamos, de muchísimas enfermedades, y con este producto, hacemos que nuestro sistema inmunológico, trabaje de la manera, como si tuviéramos 28 años, y nos curamos de todo, tenemos casos tremendos, que se han sanado de, claro, junto con los medicamentos, yo no quiero decir, que con el solo producto, se van a curar, ahora, los productos naturales, como el ajo, el ajo es antibiótico, es antiséptico, es anticoagulante, es esto, o sea, ayuda para la circulación, ayuda a la presión, entonces, para las personas que son hipertensas, el jengibre es tridosa, yo estudié medicina ayurvédica, entonces, que es naturista, entonces, el jengibre, y la cúrcuma, son antibióticos naturales, y son regeneradores, del sistema respiratorio, entonces, estamos hablando, de que el COVID, afecta las vías respiratorias, y afecta nuestras arterias, coagulando la sangre, pues tomar ajo, limón, que también licúa la sangre, que además es un, cambia el pH del cuerpo, y lo vuelve alcalino, la miel, que es un antiséptico, y es un antibiótico natural, entonces, hablo de cuatro productos, jengibre, ajo, este, limón, y miel, y me decían, pero cómo me lo tomo, como quiera, a mordidas, en té, yérvalo, y tómese como agua de uso, pero la cosa es las propiedades, que tiene todo esto, entonces, yo pienso, sí, dime, o limón con miel, o limón con miel directo, ¿no? Aparte es el limón, le echas miel, y lo chupas, vaya. Sí, con eso alcalinizas el cuerpo, y aligeras tu sangre, pero necesitas también, que, un vaso dilatador, como el ajo, necesitas también, la cúrcuma, y el que es un antibiótico natural, y también, el jengibre, que, que, que ayuda a que las vías respiratorias, estén en un, en un estado óptimo, entonces, sí hay que incluir el ajo, que es, ustedes saben que es fabuloso, o sea, para cualquier cosa, hasta para la impotencia sexual, o sea, para todo, para todo. Todo funciona. Oye, Alex, antes de que nos vayamos, digo, cuando vaya a terminar esta entrevista, nos das el nombre, ¿no? O la liga de, de esta página internet, que está muy interesante, y este, y hasta en una de esas andamos ahí, ayudando a distribuirla, pero, este, pasar rápido, rápido, me quiero, antes de que nos, nos vayamos a lo de, tu receta, de cocina, que son extraordinarias, regresando pues, a lo que es la actuación, yo sé que tú, admiras mucho a Meryl Streep, a Anthony Hopkins, que son extraordinarios actores, y tú eres muy buen actor, yo te quiero preguntar, ¿cómo, cómo te nace este amor por la actuación, y, y qué se necesita para ser actor? Porque mucha gente también de repente, así como el cantante, no que dice, no, es que yo canto, ¿no? Yo voy a cantar. Igual gente que se lanza a la actuación, y que, pues, cero habilidad, pues mira, este, yo soy muy ético para este, para este asunto, porque a mí me costó muchísimo trabajo, o sea, no fue fácil llegar a donde yo llegué, a los 15 años fui a ver una obra de teatro, que me invitó en la preparatoria, creo que una amiga de mi hermano, su, la hermana de ella, estaba haciendo una obra, y lo invitó a él, y me dijo, Alejandro, yo no quiero ir a esas cosas, ve tú, y yo fui con un amigo, le dije, me están invitando a ver una obra de teatro, ahí en la, en el, en el gimnasio de la Villa Olímpica, ahí con sillas de cerveza, y de esas sillas de metal, y ahí estaban presentando una obra de Carlos Fuentes sobre la conquista de México, que se llama Todos los gatos son partos, entonces yo llegué un poquito tarde, y me quedé atrás, empecé a ver la obra de teatro, vi a la, a la hermana de, la amiga de mi hermano, diciendo unos poemas de Netsahualcóyotl, vi a los actores, este, con sus ropajes, que después me enteré, que ellos mismos, nosotros, porque después yo entré a ese mismo grupo, ellos mismos hacían su vestuario y todo, me gustó mucho lo que estaba yo viendo, pero no me gustó verlo, yo quería estar arriba, haciéndolo, porque el que hacía Hernán Cortés era bastante malo, entonces, la verdad es que yo dije, yo lo puedo hacer mejor, y no terminé de ver la obra, y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Vámonos, entonces fui rápidamente, y le hablé a, le hablé con mi hermano, y le dije, oye, ¿dónde, dónde, dónde están estos, pues no sé, déjame, le pregunto a mi amiga, y le preguntó, y le dijo, oye, ¿dónde está ahí a tu hermana? Aquí en Coyoacán, en frente del, del, del convento, del ex convento de Churubusco, está la casa de Coahuila, ahí vivía un ex gobernador de Coahuila, y la esposa, que era catequisa, que era catequista, hacían teatro religioso, catequizante, y revolucionario, entonces, fui, me metí, me dijeron, hay una puertita, por ahí te metes, y salió un perro, y guau, me ladró, pero me hizo su amigo, y en las caballeras, en lo que eran las caballerizas de aquella casona, ahí estaban ensayando teatro, y pues llegué, me hice muy amigo de ellos, yo, de hecho, sigo siendo amigo del, del que dirigía el grupo, este, es uno de mis más antiguos amigos, pues lo conozco hace 47 años, entonces, este, me dijo, si quieres entrar al grupo, eh, tienes que, este, barrer, aquí la caballeriza, pues a barrer, a barrer, a barrer, y ya cuando vieron mi entusiasmo, me dijeron, ya estás adentro, estás adentro, empezamos a ensayar, hicimos pastorelas, hicimos la vida de Cristo, de Giovanni Papini, yo hacía caifás, nos íbamos a los atrios de las iglesias, a los pueblitos, a donde nunca se hacía teatro, nosotros mismos vendíamos ropa, que juntábamos de nuestros amigos, de la familia, de los vecinos, y esa ropa nos íbamos a venderla, lo que es ahora, Santo, este, Santo Domingo, que ya está totalmente, era un pueblito, pero en ese entonces, pues estaba en tierra, ¿verdad? Y nosotros allí, con una camioneta de la Conasupo, porque el señor este, estaba en la Conasupo ahora, ya no era gobernador de Coahuila, este, nos prestaba la camioneta para ir a vender ropa, y con ese dinero, nosotros mismos, había gente dentro del grupo, que eran, este, gente que sabía costurar, gente que sabía de, nosotros hacíamos nuestras lámparas, nuestra ropa, nuestro vestuario, nuestros artículos, con cartón, con láminas, hacíamos todo, y nos íbamos a los pueblos, a hacer nuestras obras de teatro, y ahí empecé, estuve tres años, en ese grupo, que se llamaba Teatro Franciscano, de Formación Cristiana, pero, ahí todavía no estudiabas, ¿verdad? No, no, sin estudiar, sin estudiar, yo me aventé a ese grupo, pero ahí, nos decían cómo hacerlo, pues este Héctor Tobón, que era, que era el director, que además es vitralista, que es este, hace Feng Shui, él y otro amigo que estaba en el grupo, que es, que es el, creo que es el director de la Facultad de Física y, este, y ciencias en, en, en la UNAM, no sé si sigue siendo, pero, 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 pero ellos hicieron, todo el proyecto del museo, el Universum, este, o sea, un gente, gente muy, muy, muy pensante, ¿no? Y, yo estuve en ese grupo tres años, y después, me, descubrí, una, alguien me dijo, hay una escuela en Coyoacán de teatro, entonces me metí al Centro de Arte Dramático AC, de Héctor Azar, que fue la primera escuela independiente de teatro, porque él creó todas las escuelas de teatro en Bellas Artes, en la UNAM, las escuelas, él las creó, y luego hizo su propia escuela, ahí fue donde yo empecé a estudiar con Héctor Azar, con Sergio Jiménez, con Oscar Fessler, me aventé tres cursos de tres meses, y después descubrí, yo iba a ser veterinario, entonces nada que ver, pero sí estudié químico, estudié químico biológicas en la prepa, y ya estaba yo inscrito para, ya había hecho el examen para entrar directamente a veterinaria, pero cuando descubrí que existía la licenciatura de literatura dramática y teatro, pues me cambié de carrera, tuve que esperar, creo que seis meses, una cosa así, y en ese inter volví con este grupo, hicimos otra vez una pastorela, nos fuimos a Temazotlán, en fin, y así empezó mi vida de actor, o sea, desde abajo, pero sí, empecé a estudiar, y después entré a la universidad, estudié la licenciatura de literatura dramática y teatro, luego me metí al CEA de Televisa, ahí fui becado para Estados Unidos, después ahí tomé clases de actuación, de piano, de composición, de gimnasia olímpica, de jazz, después cuando regresé no era nadie, porque aquí habían cambiado las cosas en Televisa, nadie nos conocía, empezamos otra vez desde cero, y me metí a estudiar con el maestro Gurrola, hicimos una obra de teatro, cuando se inauguró el Museo Tamayo, y yo fui su asistente durante dos años y medio, aprendí muchísimo con él, y en fin, cada director te va enseñando, va siendo tu maestro, pero sí, tengo la licenciatura de literatura dramática y teatro, no terminé, no me titulé, pero estudié lo que yo tenía que estudiar, la misma directora, Eme Wagner, que era hija de Fernando Wagner, que fue uno de los iniciadores, junto con Héctor Azar, de la Escuela de Literatura Dramática y Teatro, que dependía de filosofía y letras, les dieron ahí un pedacito, un teatrito y unos salones, y ahí estudiábamos, cuando yo empecé a estudiar esa carrera, la carrera era prácticamente nueva, no existía, pero ya existía la licenciatura, entonces ya había chicos que ya se habían licenciado, pero dos de cada generación, entonces a mí la directora me dijo, Alejandro, no, no, no quiero que sigas en la universidad, no te conviene, no necesitas el título para ser actor, esto fue una gran enseñanza para mí, pero para usarlo, como tú me preguntabas, Maro, o sea, yo pienso que la gente sí tiene que estudiar, entonces yo fui autodidacta, pero sí estudié gran parte de la carrera, y seguí estudiando, y he seguido estudiando, nunca he dejado de estudiar, leo todos los días, aprendo de todo, la gente cree que es muy fácil salir en la televisión, subirse a un escenario, expresante la obra que estoy haciendo, que es La Dama de Negro, que lleva 26 años sin parar, y que nada más hemos parado ahora por la contingencia, es una obra en la que se habla de eso, de que no es fácil subirse al escenario, y que no cualquiera, que diga yo ya quiero ser actor, se puede subir, hay gente que tiene capacidad. Yo te preguntaba Alex, precisamente de eso, si se trae, como primer ingrediente, si se trae en la sangre esto de la actuación, porque regresando a esta compañía que tú comentabas, esta compañía de actuación, te quería preguntar, ¿llegaste a ser a Hernán Cortés? Sí, el año siguiente. El año siguiente, y como Alex Tomasi, sin haber todavía estudiado actuación, ¿cómo hiciste para estudiar el perfil psicológico de Hernán Cortés? Porque digo, es que se prepara mucho, ¿no? Se prepara. Estudiamos muchas cosas. Tuviste que leer mucho de la historia de México. Nos daban literatura, nos daban literatura, nos teníamos mucho acceso a una gran biblioteca que tenía el licenciado Mireles, y desde luego que teníamos una sustentación de todo lo que se escribía, y de todo lo que hacíamos, estudiábamos en ese momento, de todos los grandes estudiosos de la conquista, y sabíamos quién era Hernán Cortés, cómo había muerto Cuauhtémoc, cómo había muerto Netsaú Pico, o sea, estudié historia, o sea, yo sabía acerca de la conquista, sabía quién era Hernán Cortés, pero desde luego con Ponce de León, aprendí muchísimas cosas con la visión de los vencidos, aprendimos mucho acerca de esta visión de los mexicanos, de cómo fueron vencidos, o sea, no como la visión de los conquistadores, entonces aprendí a conocer la vida de Hernán Cortés, aprendí cómo fue, incluso hacíamos visitas, tanto a las casas de Malitzin, de Hernán Cortés, que están ahí en Coyoacán, hacíamos investigaciones de fondo, o sea, sí hacíamos un trabajo de investigación y de estudio, no era nada más subirse al escenario y hacerlo, sino que sí estudiábamos, yo tenía 17 años cuando hice Hernán Cortés, entonces ya me salía la rara, ya tenía yo pelos en la coliseo, pero te lo juro que sí era un trabajo de fondo, o sea, no era nada más subirse al escenario, sino que teníamos nuestras sesiones en donde el director nos enseñaba, nos decía cómo se debía actuar, cómo teníamos que decir las cosas, cómo teníamos que decir los textos, cómo nos debíamos parar, hacíamos ejercicios, hacíamos meditaciones, hacíamos ejercicios de respiración, de corporalidad, teníamos clases de baile ahí mismo, nuestras clases de pantomim hacíamos, o sea, desde los 15 años que yo entré al grupo, ahí mismo nos daban clases, había otro chico que sabía de música, nos enseñaron música, y entre todos nos enseñábamos cosas, entonces era como una interacción y una cooperativa muy padre, pero yo sabía que para poder hacer una carrera dentro de la actuación, porque mi madre me decía, bueno, como hobby está bien, pero cuando le dije que yo quería ser actor, me dijo, entonces vas a tener que estudiar, entonces me metí a la escuela de Héctor Azar, y ahí empecé una carrera académica, acerca de la actuación, y después me continué con la universidad, y todo lo que ya te platiqué, que es una carrera que no es fácil, yo estuve en el ballet independiente de México, estuve en los grupos pilotos de bellas artes, de danza moderna, estudié ballet con una gran maestra, Socorro, Socorrito, que todavía vive y sigue dando clases, yo casi ya iba yo a ser bailarín de Graham, acá en Bellas Artes, en los grupos pilotos de Bellas Artes, donde está la sala de Línea de Lisclay, yo inauguré sus salones, y la maestra Lynn Duran, fíjate cómo me acuerdo, llegó un momento en que me dijo, Alejandro, ¿vas a ser bailarín porque tienes muchas posibilidades o vas a ser actor? Le dije, no, yo voy a ser actor, entonces seguí tomando las clases, pero ya no me tomaron en cuenta para que yo fuera parte de la compañía de Bellas Artes, pero conocí todo ese medio, estudié ballet también ahí en la escuela que está atrás del Auditorio Nacional, estuve en un grupo que se llamaba Teatro Experimental, el Centro de Experimentación Teatral, con el maestro José Solé, ahí en el Teatro Galeón, con César Pérez Soto, que ya falleció, con otros que nos daban clases de circo, hicimos varias obras en donde hacíamos muchas cosas, en donde cantábamos, hacíamos circo, hicimos otra obra que se llamaba La Conquista, en donde yo hacía Quetzalcóatl, hacíamos circo, maroma y teatro, y yo recuerdo que por ejemplo, ustedes conocen a Cintia Clipbo, Cintia Clipbo junto con otra chica que se llamaba, que se llama Pardo, Anilu Pardo, ellas estudiaban en la escuela de ballet, donde yo ya había tomado clases, y se escapaban, y se metían al Teatro del Galeón a ver nuestros ensayos, y ahí decidieron que querían ser actrices, o sea, Cintia Clipbo un día me dijo, me paró afuera del ensayo, y me dijo, oiga, yo quiero ser actriz, yo quiero ser como ustedes, quiero hacer lo que ustedes hacen, y yo, bueno, estudiaba, sí, ella se puso a estudiar, se puso a estudiar, y dejó la carrera de baile, para dedicarse a la actuación, pero vaya, lo que te digo es que yo he sido inspiración, para mucha gente, y mucha gente que me sigue en las redes, me dicen, yo quiero ser como usted, yo quiero ser este actor como usted, y les dije, pero les va a costar mucho trabajo, la verdad, sí se necesita de mucha preparación. Claro. Oye, Alex, pero tú que sientes, al escuchar este tipo de cosas, este tipo de comentarios de la gente que te sigue, que dice, yo quiero ser como tú, tú que sientes, cuando la gente se expresa de esa manera contigo. Pues mira, yo soy muy sincero, me gusta ser como te decía, desde un inicio muy ético al respecto, y les digo, no es fácil, o sea, yo no doy clases de teatro, no doy clases de actuación, porque los estoy enviando a un medio, en el cual no hay trabajo, en el cual está saturadísimo, en donde, no sé, hay chicos y chicas que me dicen, es que yo quiero hacer telenovelas, y solamente de verlos, te lo juro que les digo, no te metas ahí, o sea, no vas a llegar a ningún lado, solamente personas que veo que puedan, ¿por qué? Porque Televisa tiene una cosa estética, o sea, si estás guapo, si estás guapa, si estás buenísima, buenísimo, entonces puedes entrar, porque físicamente, y ya te dicen cómo actuar, pero tienen un concepto estético, para entrar a la televisión, o sea, la televisión no acepta a cualquiera, me explico, o sea, es muy difícil, y ahora más, pero para hacer teatro, no, entonces les digo, si realmente quieres hacer teatro, no, yo quiero hacer telenovelas, no, bueno, pues tienes que pasar por todo un filtro de teatro, tienes que ser un actor hecho y derecho, o sea, tienes que entrenar tu cuerpo, tu voz, tu mentalidad, tu intelecto, tu cultura, tienes que leer mucho, te tienes que preparar, para realmente llegar a ser un actor, y que cada vez que hagas un trabajo, sea sorprendente, de otra manera, te quedas a la mitad, y yo veo muchos compañeros actores que no les ha ido nada bien, y que son buenos, y que son buenos, entonces yo veo que el medio está muy saturado de gente que quiere actuar, porque quieren ser famosos, y les digo, no saben la lata que es ser famoso, la fama no es fácil, hay que saber manejar muchas cosas, de repente te meten en chismes, te inventan cosas, te vuelves, te estás en la boca de todo el mundo, a veces no es bonito, no es agradable. Oye Alex, la semana pasada, platicábamos en una entrevista con Chucho Gallegos, y platicábamos precisamente de esto, ¿no? Cómo se transformó la telenovela, cómo llega ahora a las series, que bueno, tú sabes que las series, también ha venido a revolucionar, pues toda la manera de ver la televisión en México, la televisión de paga en este caso, y hablábamos de las novelas de antes, que duraban un año, a las novelas de ahora, que bueno, la industria anda muy dinámica, precisamente porque le ha pegado, pues todas estas compañías, estas plataformas de streaming. ¿Tú qué opinas de esta nueva manera de ver la televisión? Pues mira, todo se transforma, sin embargo mira, cuando apareció la televisión, pensaron que el teatro se iba a acabar, el teatro nunca va, nunca, nunca se va a terminar, porque el contacto con la gente, esta mecánica, y este motor que tiene el teatro, para proyectar todo, o sea el teatro es conductivo, el teatro es formativo, el teatro es informativo, no va a terminar. Ahora, la televisión es un aparato, que vino a revolucionar las comunicaciones, y que vino a revolucionar la forma de la diversión, y del entretenimiento. Tampoco se va a terminar, yo estoy justamente ahora en agosto, por empezar una telenovela, como las de antes, ¿por qué? Porque la gente lo está pidiendo, ¿por qué? Porque los jovencitos crecieron viendo telenovelas, y ya están fastidiados de ver pistolazos, y narcotraficantes, y eso, el hacer una serie, no quiere decir que sea, vaya, hay bioseries, hay series interesantes, acerca de cosas históricas, como lo que yo hice, Gritos de Muerte y Libertad, en donde se hablaba de los personajes históricos, de nuestra independencia, pero de repente empezaron a hacer las series, como de la vida de los narcotraficantes, y que yo no le veo nada de interesante, yo te voy a ser sincero, no las veo, las telenovelas tampoco, hasta ahorita estoy viendo, destilando amor, porque está uno encerrado, y me está encantando, porque yo nunca la vi, aunque yo participé en ella, pues no tengo tiempo de verlas, pero la gente de verdad, está pidiendo a Gritos, que regresen esas nuevas telenovelas rosas, en donde el que le quitó al novio, y que dónde quedó la herencia, y que la señora humilde, se vuelve señora rica, estas historias que son sacadas de William Shakespeare, que son Roma y Julieta, que son Otelo, que son el mercader de Venecia, todas esas historias que, en el teatro, en el arte dramático, hay 36 situaciones dramáticas, no hay más, los celos, la venganza, el amor, el desamor, y así me voy, son 36, si tú, en una historia, tienes 36 situaciones dramáticas, ya la hiciste, porque tienes una gran historia, pero, mientras más elementos tenga, tu historia, va a ser más, más atractiva, entonces, las series, tienen ciertas características dramáticas, que a la gente le gustan, que son la venganza, los tiroteos, el esconderse, la maldad, todo este tipo de cosas, tiene muchos elementos, pero una telenovela, a veces junta todo eso, y más, entonces, la gente tiene un resquemor, o un miedo, o un temor, o una, como te diré, como que las minimizan, porque son telenovelas, pero son historias, sacadas también, de la vida real, entonces, entonces, yo pienso, que la telenovela, no va a morir nunca, el creador es, México es el creador, de las telenovelas, porque las hacen ahora, en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Turquía, en, 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 en todos, en Afganistán, en India, en todo el mundo, hacen telenovelas, porque, porque es un divertimento, que necesitamos, para tener a la familia, junta, en el aparato, televisor, y estar en casa, esta parte, de la, de la, del civismo, de la educación, de la moral, de los principios, de los valores, que se han perdido, totalmente, los podemos recuperar, viendo la televisión, con la familia, porque ya, en los libros de texto, no existe, ya no hay clases de moral, no hay clases de civismo, nos hemos convertido, en una sociedad, que se nos atreve, atacamos unos a otros, en donde no respetamos, el espacio, ahorita con la sana distancia, pero antes, la gente se te pegaba, y así, oígate, ese tantito, un poquito más para allá, que no fue al escuario, le hicieron, mida su distancia, no te metas, en mi campo energético, no, entonces, yo pienso, que las telenovelas, se van a recuperar, se están recuperando, de hecho, hay historias, ahorita, en la televisión, que, que, por ejemplo, Destilando Amor, está en primer lugar, de rating, o sea, ninguna serie, ninguna serie, ni de Netflix, ni cualquiera, le gana a Destilando Amor, tenemos más de cuatro millones, de visitantes al día, entonces, entonces, hay ya mucha variedad, hay mucha, mucha, este, posibilidad, dentro de la, dentro de la diversión, en donde tú, te puedes ir a los canales, y ver muchas cosas, puedes ver documentales, puedes ver series, puedes ver muchas cosas, pero, seguirán existiendo las series, pero, las telenovelas, tienen su lugar. Oye, Alex, una, una pregunta, Alex, también hay obras, que han durado mucho tiempo, y que han sido muy exitosas, tú estás participando, en una de ellas, en el tema de, hablando de la Dama de Negro, ¿qué va a pasar, después de la pandemia? ¿qué pasa? ¿ya tomaron algunas medidas? ¿cómo van a hacer ustedes? ¿cómo van a llevar a cabo, ustedes las medidas, que ahorita está, implementando el gobierno, federal y demás, por el tema de la pandemia, la sana distancia, el gel, etcétera, etcétera? ¿cómo van a actuar ustedes? Y también, ¿cómo ha sido, cómo llegas tú a la Dama de Negro, que es una obra de teatro, a nivel, a nivel internacional, realmente conocida, y aquí en México, aquí ha tenido mucho, mucho éxito. Pues mira, se están creando, este, plataformas, de, en donde, por ejemplo, los cantantes, no, no, no te puedo decir, nada más el teatro, sino todo el espectáculo, en general, en donde hay público, va a ser muy complicado, que, que, que regresemos otra vez, a, a, a donde ya no exista, la sana distancia, porque, este, cuando, para el, el, el contagio, es decir, si el contagio, es real, si el contagio, porque si existe un virus, así como la gripa, entonces, si tú vas al teatro, y alguien tiene gripa, y te estornuda, pues al día siguiente, tienes gripa, entonces, nosotros no vamos a poder evitar, evitar, el estar contagiados, de, de cualquier virus, este virus, es muy contagioso, es, es, es poderoso, en el sentido de que, de que, no me quiero meter en Honduras, porque es muy fácil de curar, pero, pero le están metiendo respiradores a la gente, y no es así como se cura, pero en fin, no soy doctor, y yo, atiendo a las, a las, a las, a las autoridades sanitarias, y esperemos que en diciembre, que eso ya haya pasado, verdad, que la pandemia haya, haya pasado un segundo término, este, se puedan reabrir los teatros, se puedan reabrir los espectáculos, yo estaba lanzando mi disco, este, justamente, ya tenía yo fechas en Acapulco, tenía yo fechas en Colombia, tenía yo fechas en Guadalajara, y todo se detuvo, así como muchos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya no podemos estar en grupo, entonces, se cerraron los teatros, se cerraron los estadios, se cerraron los conciertos, se cerraron las discotecas, se cerraron los bares, ya no hay espectáculo con gente, entonces, yo no sé hasta cuándo pueda parar esto, no sé hasta cuándo la economía mundial se reacomode, para que, este, nos ajustemos a esa economía, en donde la Organización Mundial de la Salud, está proporcionando todos los medicamentos, y todos los, todos los tratamientos, para controlar esta pandemia, pero hay un orden mundial, que coopera, a la Organización Mundial de la Salud, que les da un presupuesto, este, anual, y que la Organización Mundial de la Salud, vive de estas, de estas, este, aportaciones, que dan ciertas, personas millonarias, o compañías, o empresas, o nombres, lo que sea, hasta cuándo, este, la Organización Mundial de la Salud, va a descubrir, pues, esta vacuna, este medicamento, este, para este virus, no sabe, y después va a aparecer otro, pero estamos uno tras otro, o sea, el anterior fue el Ébola, el anterior fue el H1N1, el anterior fue la Influenza, el anterior fue el VIH, y están inventando enfermedades, están contagiando a la gente, o está, o el hombre las está generando, o dicen que fue de unos animales, o sea, son cosas que yo la verdad no sé, entonces, no podría yo decirte con certeza, hasta cuándo se van a abrir, pero yo pienso que las cuestiones de conciertos, teatros, este, y toda la cuestión en donde haya multitud, de gente, este, va a ser lo último, o sea, lo que se hace en cine, cuando hay menos gente, que se hace en un set, o la televisión, que se hace en un foro, y que nos vamos a ir a un lugar cerrado, y vamos a trabajar con tapabocas, y nada más a la mera hora de, con la certeza de que nadie tiene ninguna enfermedad, te quitas tu tapabocas, y así estamos trabajando en Televisa, ¿no? Entonces, este, nada más dos telenovelas están grabando, no seis, como siempre, o ocho, sino nada más dos, para que no haya multitudes en la empresa, este, ¿cuándo van a abrir los mercados, para que la gente pueda ir a comprar, no lo sé, hasta cuando la pandemia empiece a bajar, a bajar, afortunadamente, ahorita ya nosotros estamos en foco naranja, este, parece ser que las muertes han sido menos, los contagios han sido menos, porque la gente, mal que viene en México, la gente entiende, mucha gente no, andan sin su cubrebocas, no les interesa, no creen que existe el virus, en fin, este, y, y como les vale, no tienen miedo, pues tienen su sistema alto, y aunque les pase el coronavirus, por aquí no se contagia, cuando tenemos miedo, y nuestro sistema inmune bajo, se nos pega, cualquiera se la agarra pata, o sea, no que sea, por supuesto, oye, es difícil contestar esa pregunta, pero esperemos que en diciembre, ya podamos abrir los teatros. Muy bien, oye, hablando de música, hablando de música, ahorita decías que ibas a lanzar, tu, tu disco, yo sé que canta ranchero, y hay una canción precisamente, que te regaló, Juan Gabriel, que se llama, Cuando todo se acabe, que yo creo que ahí está ya, con el mismo título, base toda esta pandemia, Cuando todo se acabe, ¿qué va a pasar con la música, el proyecto que traes? Sí, pues mira, es un disco que yo hice hace 15 años, y no salió, porque empezó, la onda banda, la onda Durango, la onda norteña, y la música mexicana, no estaba teniendo así como mucho arraigo, en la gente, ahorita que yo vi, que había una apertura, para la música mexicana, yo lancé, y está en todas las plataformas, está en Diz, en Spotify, en Google, en iTunes, en Amazon, en todas las plataformas, está mi disco, lancé unos temas, tengo más grabados, y acabo de grabar dos duetos, antes de la pandemia, grabé dos duetos, uno con Marco Peña, y otro con Chavita Gómez, y tengo el proyecto, de hacer un disco de duetos, con puras cantantes, conocidas, y actrices, y amigas mías, como Rocío Banquels, como, este, Manuela Torres, de las que ya me han dicho que sí, este, pero quiero, quiero jalarme a, a este, Lizeth, ya me dijo que sí, este, quiero jalarme a Alejandra Ábalos, a Lila Adén, a Dulce, este, a las grandes cantantes, ojalá Daniela Romo, pues son amigas mías, con las que yo he trabajado, y voy a ir haciendo duetos, ya estoy recibiendo temas, ya me han mandado temas, mucha gente, ahorita en la cuarentena, me han mandado varios temas, yo estoy componiendo también otros temas, este, y estoy, y grabé un tema, que cantaba José José, si me dejas ahora, con la, con la sonora internacional, en San Luis Potosí, nos íbamos a ir a cantar Acapulco, pero pues fue cuando vino todo lo de la contingencia, entonces tenía yo muchos planes, sin embargo el disco ahí está, sí, Juan Gabriel, este, yo se lo canté, en, en ese tema, supo que yo lo iba a grabar, y dijo sí, con mucho gusto, se lo dio al maestro Lázaro Mís, lo grabé, le dijo, ah, pero necesita timbales, así es que les mando los timbales que tocan conmigo, que son los de la sinfónica, cuando le hicimos un homenaje con el, con la, el, el TEC de Monterrey, en su campus de, de la universidad de, de, de Ciudad Juárez, que él no es de Ciudad Juárez, él era de Michoacán, pero siempre vivió en Ciudad Juárez, y se dice que era de allá, pero, pero el digo de Juárez, pero, 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 entonces él no, no iba a ir a este homenaje que le organizó el TEC de Monterrey, esto ya tiene muchísimos años, cuando yo recién saqué el disco hace 15 años, y él cuando supo, no existen las redes sociales, pero yo a través de los periódicos, a través de los programas de televisión, decía yo, señor, este, voy a ir a hacerle un homenaje al señor Juan Gabriel, yo, Alejandro Tomás, y yo voy a ir personalmente a leer su vida, y los chicos del TEC de Monterrey, la orquesta sinfónica de los jóvenes, que tienen una orquesta sinfónica hermosísimos, buenísimos, unos cantaban, y tenían todos los músicos, y entonces le querían hacer un homenaje, y me buscaron a mí para que yo leyera su vida, entonces él se enteró, y finalmente fue, y estuvo en la tercera fila, y estaba muy emocionado, lloró, subió al escenario, cantó conmigo la canción, ahí medio le pasamos las partituras a los chavos, y el maestro Lázaro Gisles dijo, a ver, vámonos, aviéntense con cuando todo se acabe, la cantamos, nos invitó después al maestro y a mí a cenar, nos fuimos a un lugar chino, en tres camionetas negras, una se fue por un lado, otra se fue por otro, total, estuvimos platicando en la noche, le mostré el disco, me dijo, está bellísima la presentación, de veras que está, está muy hermoso, por aquí tengo la portada, ese es el disco que ya está ahorita a la venta, ese es el disco que yo hice hace 15 años, ok, ok, ese disco yo lo guardé, y ahora saqué lo que está en las plataformas, que hay algunos temas de aquí, otros más que yo tenía grabados, y otros de aquí que no he sacado, que los voy a sacar en otra edición, ok, tengo dos temas de banda, y tengo otras canciones que no están en ese disco, y en esa puse el último, que no está en este disco, que yo saqué hace 15 años, y lo puse como el tema principal, que se llama El Último, es un tema de Bruno Danza, y ya lo tiene SRNY Music, y ya tenemos el videoclip, de la canción, pero yo no lo he podido lanzar, porque se vino la cuarentena, no lo quiero lanzar así en redes, sino que quiero esperar, a que todo esto pase, para lanzarlo con músicos, que se vea el video, y poderlo presentar, entonces ya se vio, ya se vio en las televisoras, porque se vio en Azteca, se vio en Televisa, pero vino la contingencia, y entonces lo detuve todo, y dije bueno, que la gente lo pueda bajar, ustedes lo pueden bajar, y que me ayuden a escucharlo, y si les gusta, pues lo pueden oír, en sus teléfonos lo pueden oír, y lo que yo quiero, es que ese disco lo hice, con tanto cariño, con orquestación, no fue nada más un mariachito, fueron músicos, de la Sinfónica Nacional, y está muy bonito el disco, son temas que me fueron dando, Alberto Chávez, original, Víctor Cordero, o sea, Popo Cholo, su papá es Víctor Cordero, me dio un tema original, José Alfredo Jiménez Jr., me dio un tema de su papá, José Alfredo Jiménez, original, él le puso la música, y está en este disco, ahí está, te voy a decir, cómo se llama, la canción se llama, Maldigo tu suerte, es de José Alfredo Jiménez, y tengo canciones, del maestro Lázaro Muñiz, quiero imaginar, tengo Adiós Cariño, que es de Joan Sebastián, tengo una canción del buque, que se llama, Antes de que te vayas, que la cantó Laura Flores, hace muchos años, y cuando yo grabé este tema, de antes de que te vayas, se lo pedí a él, me lo encontré en Televisa, en un evento que hubo, no sé qué, y yo lo fui a ver en Los Ángeles, con mi madre, hace muchos años, y lo fui a su concierto, que me invitó Angélica Vale, porque ella abrió, y entonces fui, y vi el concierto del buque, y me fui a Los Camerinos, y me dijeron, no puede pasar, le digo, dígale por favor, que Alejandro Tomás está aquí, y él no, pero su esposa dijo, que pase, que pase, porque es mi fan, es mi fan de las novelas, entonces entré, y nos conocimos, muy amable, el buque es una gran persona, y cuando me lo encontré, por ahí en Televisa, le dije, quiero grabar un tema de usted, y me dijo, el que quiera, el que quiera, escójalo, cántelo, padrísimo, entonces yo, arreglé con las, con las editoras, conseguí, que las editoras, me dieran el tema, y ya, se le pagan los derechos, a los autores, y compositores, el siguiente paso, es que yo, compongo canciones, y que yo, haga un disco, con mis canciones, pero ahorita, tengo grandes compositores, padrísimo, polipacético, el buen, Tomás y sí cocina, Tomás y sí cocina, ya regresando entonces, a la cocina, mi querido Alex, haces muchas recetas de cocina, cuál es la mejor, cuál es la que más te gusta, pues mira, estoy haciendo las cosas, que se me van ocurriendo, yo soy de abrir el refriero, digo, a ver qué hay, no sé, esta semana pasada, yo dije, qué cocino, qué cocino, y vi que tenía muchas zanahorias, y dije, pues voy a hacer una sopa de zanahoria, tenía, voy al mercadito, y digo, a ver, a ver, chiles poblanos, voy a hacer unos chiles rellenos, de qué, pues es que no tengo, no voy a hacer, no tengo carne para hacer picadillo, pues los hago de pollo guisado, o sea, yo me las voy ingeniando, y mucha gente, que me ha contactado a través de las redes, que son chefs, o que saben cocinar muy bien, o que trabajan como chefs, en muchos lugares, me van pasando recetas, entonces, yo no te puedo decir algo que más me gusta, lo que más se me dificulta, son los postres, porque no soy de hacer muchos postres, sin embargo, me han mandado recetas, entonces, a lo mejor esta semana, voy a hacer un pan de yogur, que me, que me recomendaron, pero yo le voy a poner mi, 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 mi toque de tomas, y, este, y lo hago, lo hago a mi manera, entonces, no hago cosas así como, como muy conocidas, sino cosas fáciles de hacer, o cosas que a la gente le pueda gustar, el otro día, dije, voy a hacer mole, porque vi la pasta de mole, y yo lo, yo lo compongo, y le meto muchas cosas, y lo hago, lo hago a mi manera, y dije, les voy a enseñar a mejorar la pasta de mole, que venden en el mercado, y no era mole, era tamarindo, bueno, entonces, la pasta de tamarindo, entonces, ya se me echó, entonces, busqué, y la zanahoria, y dije, pues, sopa de zanahoria, entonces, voy cocinando lo que se pueda, lo que tenga, este, por ejemplo, me falta enseñarles a hacer unos buenos frijoles, pero enseñarles el cómo no haces los frijoles, que los tienes que remujar, y que les tienes que poner su epazote, en fin, hacer unos ricos frijoles, hacer un buen arroz, cómo es la receta de hacer un buen arroz, para que no se te pegue, para que no se te seque, para que no se te mata, no soy chef, esa es la verdad, la neta no. Oye Alex, pero te gustaría estudiar esta licenciatura de chef, o sea, ya estás metido en esto. Cuando hice hasta el fin del mundo, estudié en una escuela de chefs, y me enseñaron lo que es el maridaje, y la selección de los vinos, este, cómo se sirven los vinos, y todo, porque así hay un mayordomo, entonces, estudié eso un tiempito, unas clases que me dieron, pero realmente estudiar gastronomía, no, no, no es mi, no es mi ideal realmente, no me quiero volver cocinero, o sea, yo cocino para mí, porque yo vivo solo, puedo hacer una cena, puedo cocinar el pavo de navidad, puedo hacer una buena, una buen banquete, pero las recetas las voy sacando de lo que se me ocurre, entonces, sí voy aprendiendo cómo mezclar algunas cosas, cómo hacer algunas otras, pero que hay gente que les adorna y les ponen, no, esas cosas así minimalistas, no, yo prefiero cocinar comida casera, que la gente vaya al mercado, y compre ahí sus verduras, hacer una buena sopa de verduras, cosas sanas, y este, y cosas rápidas, y fáciles de hacer, y que la gente aprenda a cocinar, y lo hago lo más sencillo que se pueda, pero estudiar gastronomía, no, mi querido Leonardo, no se trata de eso tampoco. Oye, teníamos en cabina, Leo, a ver si tú también recuerdas, hermano, tuvimos a un chef, precisamente, tuvimos al chef Jibaja, también muy conocido, ahí ya sabes, si te ha salido en televisión, etcétera, y platicábamos igual de todo eso, de la alegría de hacer la comida, y todo esto, que es muy, es muy de corazón, es decir, que en cualquier familia mexicana, cuando yo no fiesto algo, la reunión siempre es en la cocina, y bueno, platicamos de muchas cosas interesantes, que se antoja cuando platicas con un chef como él, aprender la cocina, pero la pregunta que yo le hice a él, y ahora te la hago a ti, ¿estás de acuerdo, que una buena salsa, en el caso de la comida mexicana, es el éxito, es la base pues para el éxito? Fue de lo primero que les enseñé a hacer, una buena salsa, una buena salsa verde, les hice un pollo en chile guajillo, creo, entonces, ¿cómo preparas la salsa? ¿Cómo hierves los chiles? ¿Cómo pones el ajo? ¿Qué es lo que debes cocer? ¿Qué es lo que no debes cocer? ¿Qué es lo que debes cocer? Luego, ¿cómo lo debes hervir? Una buena, yo tuve taquería, tuvimos también unas taquerías, y teníamos unas salsas, pero para chuparse los dedos, te lo juro que ahí, es la base, es la base de los tacos, y ahí va toda la gente saliendo de los espectáculos, en la colonia Narvarte, era un changarrito, pero todo el mundo caía ahí, se nos acababa todo, hacíamos machitos, tortas, tacos del pastor, de bistec, de chuleta, de todo, como una taquería, pero las salsas, bueno, mi mamá sabía hacer unas salsas, entonces, yo aprendí a hacerlas, y este, y sí, en efecto, una buena salsa, un buen guiso, tiene que ser con una buena salsa. Ahí está el secreto. Mi querido Lito, ya viste hermano, yo que te decía, no, 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 para nada, no, de hecho, uno cuando va a una taquería, y prueba la salsa, vuelves a regresar a esa taquería, más por la salsa, aparte también el sabor, que le da, claro, está riquísimo, la salsa de los paisa, del famoso paisa, que hacen unas salsas extraordinarias, que dices, pero ponle más, mi hermano, nada más hay que tener cuidado, porque ya en algunas taquerías, apenas estaba viendo en internet, que ya te están dando este tipo guacamole, que es una salsita ahí verde, como tipo guacamole, con aguacate, lo hacen con calabaza, yo no sabía, y te da, y no sabe igual, pero sabe rica. Para mí es buena noticia, no sabía yo eso. Sí, lo hacen con calabacita de esta verde, ¿no? Alargada, y le ponen ahí un poquito, creo que ni chile le ponen, o sea, sabe rica, yo la probé, y sé cuál es, ¿no? Ya lo he identificado, después de que vi este video, ya lo identifico en las taquerías, digo, no, esta no trae aguacate, ¿no? Y no ha de picar, y sabe rico, pero no sabe como un buen guacamole, hecho a manito, acá en el molcajete, molcajeseado, rico, ¿no? El guacamole, el guacamole tiene una forma de hacerse, que si lo haces, que si lo haces en un orden, o en otro, no sabe igual, tienes que hacerlo con cierto orden, y con ciertas cantidades y todo, y yo siempre en la familia me dicen, Alejandro, que haga el guacamole, porque le sale buenísimo, y les digo, me traen a trabajar, bueno, me invitaron a comer, sí, pero tú vas a hacer el guacamole, no me ponen a cocinar, pero es, la cocina es una alegría, ¿eh? Oye, vamos a hacer algo, tú hazlo, súbelo a las redes sociales, que Maru y yo, hay que seguir tu receta, y a ver qué tal nos queda, ¿no? No, que ese sea el reto, pero a ver, Alejandro ya tiene, ya tiene en su YouTube, en su canal, ya tiene esa receta de guacamole, ¿no? Ah, ¿no? No, está diciendo que la va a subir, no, he hecho guisados, he hecho arroz con pollo, he hecho arroz con verduras, he hecho sopa de pasta, cosas muy sencillas, hice unos chiles rellenos, hice un bollo en guajillo, hice una pasta que hago a la pimienta, voy haciendo cosas que se me van antojando, y que son fáciles de hacer, que son, y que es lo que tienes en el refrigerador, nada más es saber cómo hacerlo, pero ahorita me acaban de dar la idea de hacer guacamole, lo que pasa es que ahorita el aguacate está carísimo, está carísimo. Pues en la central de Abasto no tanto, hay de varios calibres, y puedes probar, muy bien. Pero no, ¿quién se va a rentar ir hasta allá? Si aquí tengo un tianguis aquí a la vuelta de la casa, son mis marchantes, y ya les digo, oiga, pero está casi 50 pesos el medio, y yo les digo, oiga, ¿qué es esto? Está carísimo. Tres aguacates, muy caro. 50 pesos, no, le digo, está muy caro, me dice, es que, pues así está, porque no hay manera de ir a la central de Abasto, no hay tanto, y yo como soy solo, pues ni modo de ir a comprar una caja de aguacate, se me echa a perder. Claro, claro. Cuatro para mí, porque si no, no me gusta tirar la comida, pero hay muchos guisos que se pueden hacer, luego la gente me dice, queremos algo natural, no queremos tanta carne, no queremos pollo, ah, pues les hice unas calabacitas con elote, por ejemplo. Ah, ricas, ricas, riquísimas. Ahí les voy, les voy combinando, un día les hago un guiso pesadito, y otro día les hago una cosa sencilla, ¿no? Entonces ya les digo, a ver, esto lleva salsa verde, pero ya les enseñé a hacer la salsa verde, así es que, porque hice un tamal azteca, que es muy, muy complicado, pero la gente no, no, se los tendría yo que volver a hacer para que lo, para que lo aprendan a hacer, porque ese me lo hacía mi mamá, y yo lo aprendí a hacer, y es espectacular. Oye, Alex, hablando de recetas, antes de que Leo te haga otra pregunta, ¿cuál es la receta de la felicidad? Este, es buscar cada momento, es tener momentos, la felicidad no es continua, la felicidad es como una obra de teatro, que tiene tres actos, ¿no? entonces el día tiene muchas horas, entonces, en la medida en la que tú busques en cada momento, como ahorita, estar feliz, estar tranquilo, encontrar lo bonito de la vida en cada momento, en cada cosa, en cada, en cada detalle de lo que te pasa en la vida, ese momento, pues, de repente te llega una mala noticia, o ves alguna cosa desagradable, y pum, se corta, ¿no? entonces, ¿cómo recuperar? Pues, es buscar otra vez otro momento, ah, caray, pues fíjate que, pues voy a, voy a, me voy a poner a limpiar aquí, ton, 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 o sea, tú tienes que provocarte la felicidad, la felicidad es una provocación propia, es un momento, si estás solo, desde luego que si estás con personas, hay personas que te pueden dar momentos de felicidad, o momentos de infelicidad, ¿no? entonces, está en ti el no permitirlo, o el permitirlo, entonces, yo pienso que la felicidad son momentos, que uno debe ir rescatando del día, y todos los días al amanecer, dar gracias a Dios por tener un nuevo día de vida, porque la vida es maravillosa, a veces la gente se deprime, porque dicen, ay, es que otra vez, otro día más, qué horror, qué desastre, bueno, entonces, es una cuestión de visión, si tú quieres que tu día sea malo, desde el primer momento de tu día, di, qué horror que amanecí, pero si quieres que sea hermoso, tienes que decir, gracias Dios por un día más, y lo voy a disfrutar, a ver, chum, chum, vámonos, que se nos quite nuestra flojera, empezar a hacer ejercicio, ayuda a las dopaminas, voy a comer algo rico, me preparo frutita, hago que mi organismo se sienta bien, porque si me como un toshilaquiles de desayuno, voy a estar con malestar, entonces voy a estar molesto, que no puedo ir bien al baño, entonces, es la sanidad, en nuestra alimentación, en nuestro sentir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, y todo es un conjunto, para lograr la felicidad, no hay una receta, simplemente hay consejos, para poder continuar, con momentos de felicidad. Muy bien, padrísimo, mi querido Alex, Leo, una pregunta que quieres hacer hermano. Bueno, con todo esto que nos estás platicando Alex, la verdad es que, yo lo que he escuchado, es que no dejas de estudiar, no dejas de prepararte, no dejas de estar presente, siempre estás como, en esta constante, ¿no? de ir hacia adelante, de ir con ese positivismo, y con la buena energía. Para ti, para ti, dentro de todo esto, muchos dicen que el tiempo es lineal, muchos por eso festejan el tiempo, los años, ya tengo 60, ya tengo 30, 15 días, etcétera. Hay algunas personas que siguen avanzando, pero que dicen que el tiempo no existe. ¿Tú qué piensas de eso? Pues el tiempo es relativo, porque no importa si te levantas temprano, si te levantas tarde, es cómo aprovechas el tiempo, es decir, el tiempo no se detiene, entonces, lo que tú hagas dentro de ese tiempo, lo importante es el espacio, es más importante el espacio, es decir, ¿en dónde estoy en ese momento? ¿Qué estoy en acción haciendo en ese momento? ¿Cómo estoy actuando en ese momento? Para que el tiempo valga la pena, para que el tiempo tenga un sentido en la vida. Es decir, si tú dejas pasar el tiempo, estás sentado pensando en el pasado, de que se me murió mi mamá, se me murió mi papá, ya estoy solo, o sea, si tú piensas en cosas del pasado, que no existen, porque ya no existen, puedes tener esos momentos en donde pierdes el tiempo. El tiempo lo tienes que aprovechar al momento, al momento, cada segundo, cada momento, tienes que ocuparlo en algo. Si no quieres hacer nada, puedes estar sentado, entonces medita, respira y métete dentro de ti, siente tu corazón, siente tu respiración, siente tus músculos, siente tu cuerpo, siente tu mente, cómo está en conexión con el universo, y no hagas nada, entonces no estás perdiendo el tiempo, estás reconociéndote a ti mismo, estás haciendo algo en ese tiempo. Pero si dejas pasar el tiempo y dices, puta madre, ya se me fueron dos horas sin hacer nada y no hice nada, entonces el tiempo sí tiene un sentido, pero tiene un no sentido, porque dices, ya se me fueron dos horas y no hice nada. Pues no, estuve platicando, estuve, hablé por teléfono, hablé con una persona, me sentí bien, me arreglé, me peiné la barba, me puse a arreglar mis cosas, se me perdió algo, lo estuve buscando, es decir, el tiempo es relativo, es la forma en que ocupemos el tiempo, la forma en que nosotros vivamos ese tiempo, y que lo hagamos feliz, vívido, que hagamos las cosas importantes que queremos hacer, que vivamos cada segundo de nuestra vida como si fuera el último, porque no sabemos si mañana o ya no vamos a estar aquí, que le demos ese valor a la vida, entonces el tiempo cobra un sentido, si no le damos un amor a lo que, si no sentimos amor por esta vida que tenemos, y no le damos valor a cada segundo que vivimos, el tiempo no existe, pero si existe, cuando le damos un sentido y una orientación. Perfecto, muy bien. Un honor, un honor, Alex, que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado esta plática, y yo sé que eres un hombre muy ocupado, y yo sé que después de que pase esto, después precisamente cuando todo se acabe, vas a andar más ocupado todavía, pero si tienes algún tiempito, hablando de tiempo, y algún día andas por la central, a ver si nos acompañas en cabina, ¿no? Allá en la radio. Sí, claro que sí, me dará mucho gusto, estamos en contacto, ya tienes mis datos, me encantará, yo soy muy abierto con la gente, y voy, te digo que a donde sea, no soy pesado, como dicen por ahí, y es que dicen, porque yo contesto las redes sociales, y me dicen, ay, no creo que es usted, o sea, los actores no contestan, yo sí, yo sí, de verdad, no, usted no va ahí, no, ni siquiera, cuando no se puede, pues no se puede, pero no tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Y luego se quieren poner a platicar horas ahí, de que oye, fíjese que mi abuelita me dijo que no sé qué, y que porque mi esposa fue y me dijo, ¿sabe qué? No, no voy a leer todo eso, no, 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 los saludo con mucho gusto a todos, tengo muchos seguidores, todos merecen mi atención, pero, pero, pero sí contesto yo las redes, que supongo que por cierto son en Instagram, soy como arroba Alejandro Tomasi off, Tomasi siempre es con doble M, Alejandro Tomasi off, estoy en Twitter como Alex Tomasi off, estoy en TikTok, que ya empecé a hacer TikTok como Alejandro Tomasi off, muy bien, muy bien, ya tengo tres, bueno, cuatro, este, Alejandro Tomasi off, y estoy en Facebook como Alex Tomasi, en LinkedIn como Alejandro Tomasi, y que me, que me busquen en las redes, este, y, este, ya mi Facebook está saturado, pero los mando a mi página, que es Alejandro Tomasi Immuno Tech, con doble M también, que esa es la compañía, Immuno Tech, ahí viene la información del producto, ¿verdad? Ahí viene, ahora, lo que te quiero decir es esto, es una red de consumo, es una, es, esto solamente se maneja, no hay publicidad, no es un producto que tenga promoción, nada, no lo puedo decir públicamente, sino que el que necesite ese producto, se comunique conmigo, yo lo canalizo con una persona que me ayuda, porque yo no tengo mucho tiempo, se tienen que inscribir a la empresa, para adquirir el producto que les va a llegar a su casa, es por inscripción, la inscripción no es tan costosa, o sea, no, más bien es que se tienen que inscribir, y formar parte, para que así ustedes mismos lo recomienden, a las personas que lo necesiten, se tienen que inscribir, y se va haciendo una red de consumo, como te digo, no, ahora no estamos vendiendo chicles, ni camisetas, ni relojes, sino salud, nuevamente, nuevamente la página de Alex, por favor, Immunotech, Immunotech, así, así entran, pero con doble M, Immunotech, si tú te metes a mi página, ahí lo vas a ver, ok, no, de hecho, así está escrito, I-M-M-U-N-O-T-C, T-S, así se meten a la página, información, ahora, no se llama así el producto, así se llama la compañía, que es de canadiense, son 35 años de estudios científicos, entonces, obviamente la OMS no está muy de acuerdo con esto, pero no me importa, porque es un producto que es un suplemento, no es un medicamento, es un suplemento que coadyuva a sanar cualquier enfermedad crónico degenerativa, y además se da mucha vitalidad, bueno, pues miren, no me paro. bueno, sí, ya nos dimos cuenta, Alex. Alex, muchas gracias, mi querido Leo, te toca despedir, por favor, el programa, Alex, a todos. Vámonos, señores, gracias, Alex, nuevamente, por haber estado con nosotros aquí en este programa, Los Sobrevivientes, gracias, Maro, por toda esta información, gracias por todo esto, por hacer el match con Alex, gracias a ustedes, principalmente, que estuvieron aquí en este programa, Los Sobrevivientes, mi nombre es Leonardo de Olarte, mañana nos vemos y nos escuchamos aquí, en UNERRADIO, adiós. Saludos y un abrazo. Gracias, bye, bye. un abrazo. Gracias.